El viaje a Bruselas ha dado sus frutos porque ayer mismo me comunicaron que una empresa importante que, bueno, yo espero que podamos anunciar en las próximas semanas, se quiere ubicar en San Fernando adquiriendo una parcela de más de 40.000 metros cuadrados. La política del equipo de gobierno es apostar por el polígono industrial, por el desarrollo industrial de nuestra ciudad porque esto crea empleo, primero, y queremos ir más allá de la logística, queremos ir a una economía más verde, a apostar también por las nuevas tecnologías, en todo lo que tiene que ver con la digitalización, pero además de crear empleo, crea riqueza para nuestra ciudad. Una parte importante de los ingresos que tiene este ayuntamiento viene en vía polígono industrial o polígonos industriales y por eso nos hemos volcado desde el primer día. Tenemos una muy buena relación que hemos recuperado porque no existía cuando llegamos al gobierno tanto con las asociaciones empresariales, con AEDE y con UNICEN como con los sindicatos de clase, comisiones obreras y UGT de la comarca, con los que mantenemos reuniones muy a menudo, encaminadas sobre todo a esto, a la apuesta de todos los agentes sociales, económicos y políticos en el desarrollo de un polígono que, como digo, es un privilegio tenerlo, que es los polígonos de San Fernando Henares y ahí nos hemos volcado y en los próximos meses estoy convencido que va a dar resultado. El SUP I1 y el SUP I2 se están desarrollando de una manera muy óptima, se están empezando a desatascar licencias que nos encontramos paralizadas, totalmente paralizadas en el área de planificación de la ciudad e igual que estos sectores, esperamos que el resto de sectores se pongan en marcha lo antes posible y que eso, como digo, cree al final empleo, riqueza y bienestar para nuestra ciudad. ¡Gracias!